¡Hola a todos! Soy Lucia. En esta clase voy a explicar la expresión 리을 때 을 때. Si te gustan mis clases, puedes unirte a mi canal para ayudarme y apoyarme. Según el diccionario, 리을 때 을 때 es la expresión que indica el surgimiento de un mismo hecho o de algo en un mismo tiempo mientras surge alguna situación o se realiza alguna acción. Suele formar la cláusula adverbial de tiempo en las oraciones y traducir cuando. ¿Vemos algunos ejemplos? ¿Cuándo mira películas usted? ¿Cuándo estoy aburrida? 카렌 씨는 언제 커피를 마셔요? ¿Cuándo bebe café, señorita 카렌? 저는 졸릴 때 커피를 마셔요. ¿Cuándo tengo sueno? 언제 물을 마셔요? ¿Cuándo bebe agua o usted? 저는 목마를 때 물을 마셔요. ¿Cuándo bebe agua o cuando tengo usted? 시간이 있을 때 뭐를 해요? 저는 시간이 있을 때 그림을 그려요. 버스를 기다릴 때 뭐를 해요? 저는 버스를 기다릴 때 책을 읽어요. 배고플 때 어떻게 해요? 저는 배고플 때 요리를 해서 먹어요. 추울 때 어떻게 해요? 저는 추울 때 따뜻한 차를 마셔요. 길을 건널 때는 항상 조심하세요. ¿Cuándo cruz en la calle, cuídese siempre? 어릴 때 추리 소설 읽는 걸 정말 좋아했어요. Cuando era niña, me encantaba leer las novelas de detective. 설탕이 녹을 때까지 충분히 저으세요. hasta que se derrite el azúcar, revuelva suficiente. 한가할 때 뭐 하세요? ¿Qué hace usted en su tiempo libre? Paula는 제가 어려울 때 도와줬어요. Paula me ayudó cuando estaba en dificultades. 음식이 탓드 탓드 드세요. Como cuando la comida esté calentita, por favor. Ahora vemos la conjugación regular. Si la raíz del verbo o adjetivo termina en vocal o ㄹ, se usa ㄹ, te. En el caso de la consonante final ㄹ, se omite ㄹ. Si la raíz del verbo o adjetivo termina en consonante final, excepto ㄹ, se usa ㄹ, te. Conjugación irregular. Conjugación irregular. 듣다. 들을 때. 걷다. 걸을 때. Conjugación irregular. 돕다. 어둡다. 어둡다. Conjugación irregular. con ㅅ. 짖다. 지을 때. 낫다. 나을 때. Conjugación irregular. con ㄹ. 이렇다. 이럴 때. 빨갛다. 빨갈 때. Conjugación irregular. Conjugación irregular. con ㄹ 때. O 을 때. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. 안이다. 안일 때. 받다. 받을 때. 켜다. 켜다. 젖다. 저을 때. 말하다. 말할 때. qued었다. quedар을 때. 팔다. 팔 때. 먹다. 먹을 때. 뜨겁다. 뜨거울 때. 깜다. 깜다. 깜을 때. Completa las oraciones. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. tres. ¿Cómo se hace cuando le duele el diente? Iga a플 때. 어떻게 해요? voy al dentista. 치과에 가요. cuatro. ¿Cómo se hace cuando llueve? 비가 올 때. 어떻게 해요? se cubre con el paraguas. 우산을 써요. forma negativa. 지 안을 때. o 안을 때. en la lengua hablada se usa más 안을 때. 잠이 오다. tener sueño. 저는 잠이 오지 않을 때. 조용한 음악을 들어요. cuando yo no tengo sueño. escucho música silenciosa. también puede decir. 저는 잠이 안 올 때. 조용한 음악을 들어요. 먹다. comer. 강아지가 밥을 먹지 않을 때. 는 병원에 데려가세요. cuando el perrito no come comida. llévelo al veterinario. también puede decir. 강아지가 밥을 안 먹을 때. 는 병원에 데려가세요. 어렸을 때. se puede usar con. ad 어렸. y dependiendo del contexto. puede indicar lo siguiente. uno. tiempo o época en el pasado. 다니엘은 어렸을 때. 외계인의 존재를 믿지 않았어요. cuando 다니엘 era pequeño. no creía en la existencia de los extraterrestres. en vez de 어렸을 때. también se puede usar 어릴 때. 비행기를 처음 탔을 때. 모든 게 신기했어요. cuando tomé el avión primera vez. todo era maravilloso. en vez de 탔을 때. se puede decir. 탈 때. dos. situación con acción completa. o acción perfecta. 불이 났을 때는. 119에 신고하세요. cuando hay incendio. llama los bomberos. 유리가 깨졌을 때. 맨손으로 만지면 위험해요. cuando se quiebra el vidrio. si toca con las manos desnudas. es peligroso. La cláusula con. 리을 때. 을 때. no representa tiempo específico. se determina el tiempo de la oración entera. por la cláusula posterior. por eso se puede decir. 다니엘은 어렸을 때. 외계인의 존재를 믿지 않았어요. o. 다니엘은 어릴 때. 외계인의 존재를 믿지 않았어요. pero. cuando indica la situación completa. o. acción perfecta. debe conjugar en el pasado. 유리가 깨졌을 때. 맨손으로 만지면 위험해요. en esta oración. debe usar. 깨졌을 때. 깨질 때. es incorrecto. 깨질 때. 깨질 때. con algunos pocos sustantivos. que significan algo de tiempo o duración. se usa en la estructura de sustantivo 때. sin la desinencia 리을 을. aquí tenemos algunos ejemplos. 방학. vacaciones escolares. 휴가. vacaciones del trabajo. 식사. comida. alimento. 명절. día festivo. por ejemplo. 설 날. 추석. etc. 크리스마스. Navidad. 학생. estudiante. 시험. examen. 방학. te. peruro. 여행을 갈 거예요. voy de viaje a peru. en vacaciones. 장년. 휴가. te. 는. pataca. fui a la playa. en las vacaciones del año pasado. también se puede usar. número nativo. sal. sal. es el sustantivo de unidad. que es para contar la edad. 10살 때까지는 과학자가 되고 싶었어요. hasta cuando tenía 10 años. quería ser científico. aquí comparamos dos frases. crismas e. con la partícula e indica específicamente el día de navidad. crismas te. pero con el sustantivo te indica alrededor del día de navidad. algunos sustantivos con te se forman una palabra nueva. estas palabras están registradas en el diccionario y se escriben sin espacio. aquí tenemos algunos ejemplos. que te. ese momento. en ese entonces. imam te. alrededor de este tiempo. 점심 te. hora de almuerzo. mediodía. 저녁 te. hora de cena. hora desde la puesta del sol hasta llegar la noche. 접 te. el otro día. hace unos días. sette. momento adecuado o momento apropiado. han te. alguna vez temporalmente. han chang te. plenitud. etapa de la vida en que la energía o el vigor de uno está en su apogeo. consulta el diccionario para comprender los significados correctamente con los ejemplos. dependiendo del contexto se puede usar con diferentes partículas. Luis. si homi. 있을te. 공부해요. Luis. estudia solamente cuando tiene examen. Lydia. si homi. 없을te. 공부해요. Lydia. estudia incluso cuando no hay examen. 가장. 행복할 te. 가. 언제. cuando. es el momento. más feliz. 제가. 차를. 할. temada. viga. wajo. cada vez. yo. lavo. el. coche. llueve. no. puedo. divertirme. hasta terminar las tareas. completar las oraciones. pausa el video ahora para hacer los ejercicios. uno. cuando. yo. llegue. la puerta. ya. cerrada. 제가. 도착했을 때. 이미. 문이. 잠겨. 있었어요. dos. me gusta. beisbol. cuando. seno. 저녁. ya. jagu. go. 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 Teresa가 전화했을 때, 저는 자고 있었어요. 6. Juan toma el autobus y el metro cuando va al trabajo. Juan은 출근할 때, 버스랑 지하철을 타요. 7. Cuando miro películas, siempre como palomitas. 영화를 볼 때, 항상 popcorn을 먹어요. 8. Cuando conocí a Rocío por primera vez, yo tenía 20 años. Rocío를 처음 만났을 때, 저는 20살이었어요. Seguimos con el dictado. Vemos algunas palabras. 마스크, mascarilla. 옷, roupa. 지하철, metro. 안다, sentarse. 1. 밖에 나갈 때는 마스크를 쓰세요. 2. 밖에 나갈 때는 마스크를 쓰세요. 2. 밖에 나갈 때는 마스크를 쓰세요. Esta oración quiere decir, cuando vaya afuera, póngase la mascarilla, por favor. 3. 밖에 나갈 때는 마스크를 쓰세요. 4. 밖에 나갈 때는 마스크를 쓰세요. 2. 이 옷은 제가 잘 때 입는 옷이에요. Esta oración significa, esta ropa es la que me pongo cuando duermo. 이 옷은 제가 잘 때 입는 옷이에요. 이 옷은 제가 잘 때 입는 옷이에요. 드레스, 지하철이 올 때까지 여기에 앉아서 기다립시다. 지하철이 올 때까지 여기에 앉아서 기다립시다. esta oración quiere decir, hasta que llegue el metro, esperemos aquí sentados. 지하철이 올 때까지 여기에 앉아서 기다립시다. 지하철이 올 때까지 여기에 앉아서 기다립시다. Ahora vemos las oraciones. 1. 밖에 나갈 때는 마스크를 쓰세요. 2. 이 옷은 제가 잘 때 입는 옷이에요. 3. 지하철이 올 때까지 여기에 앉아서 기다립시다. 다음 수업에서 다시 만나요. 고맙습니다. 6. 고맙습니다. Gracias por ver el video.